Hoy es la revisión rutinaria de los bebés. ¡Oh! ¿Quiénes son tan lindos? Solo podrían ser nuestros bebés. El bebé Rapunzel se ve tan lindo. Y, por supuesto, el bebé Sadako también. Mamá Rapunzel cuida bien de su bebé, ¿verdad? Y también mamá Sadako, aunque el bebé Sadako está un poco bajo de peso, chicos. ¡Es hora de dar un paseo! Mamá Rapunzel alimenta a su bebé con mucha comida grasienta. Y la mamá Sadako está dejando que su bebé beba mucho calostro. Cada madre tiene su propio método. Pero no discutan, mamás. ¡Oh! ¡Es maléfica en forma de dragón de fuego! ¡Y va a secuestrar a sus bebés! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Por favor, dejen de llorar, mamás! ¡Oh, eso es! ¡Oh! ¡Eso es! Mamá Rapunzel se transformará en la super heroína Ladybug. El rojo y el negro son muy familiares para nuestra querida Ladybug. ¿No es así? ¡Hora de vestirse, mamá Rapunzel! ¡Maléfica ha vuelto a su castillo! ¡Oh! ¡Y también secuestró a otros niños! ¡Qué macabra conspiración, Maléfica! Mamá Sadako se transformará en la super heroína Cat Noir para salvar a los niños. El color negro es tan típico en ti, ¿no es así? ¡Ahora los bordes! ¡Es hora de cambiarte de ropa, mamá Sadako! ¡Mamás, deprisa! ¡Mamá Sadako! ¡Mamá Sadako! ¡Oh! ¡Ella va a lastimar al bebé Rapunzel! ¡No! ¡Detente! ¡Cat Noir luchará contra Maléfica! ¡Oh! ¡Se ha convertido otra vez en un dragón de fuego! ¡Ladybug, por favor, ayuda a Cat Noir! ¡Las mamás ganan! ¡Ahora los bebés han vuelto con sus padres! ¡Nos vemos en la próxima aventura! ¡Hola a todos! ¡Nuestros pequeñines se divierten en el parque del preescolar! ¡Wow! ¡Yeehú! ¡Se ven tan felices! ¡Oh, no! ¡Un tornado gigante apareció de la nada! ¡Y los bebés fueron arrastrados con él! ¡Stop! ¡Oh! ¡Así que el tornado era maléfica! ¡Oh! ¡Los bebés están hambrientos! ¡Hijitos! ¡Mamá! ¡Hijitos! ¡Hijitos! ¿Qué hará Maléfica? ¡Ajá! ¡No es! ¡Fantástico! Le dará biberones a cada bebé La pequeña quiere echar un vistazo Pero Maléfica la obliga a permanecer dentro del saco Parece que tiene un plan ¡Miren cuántos caramelos! Dejó caer uno fuera del saco ¿Está marcando el camino con los caramelos? Maléfica luce algo agotada ¡Es mucho dinero! ¿En dónde estamos? ¿A dónde se llevan los bebés? Los bebés fueron enjaulados Las mamás buscan desesperadamente a sus bebés Pero Rapunzel descubrió los rastros de caramelo ¡Busquemos a nuestros bebés! Aquí hay otro Y aquí también ¡Miren! ¡Los niños están aquí! Los bebés serán liberados y ganan mi juego Comienza la cuenta regresiva ¡Las chicas están aterradas! Los guardias rojos intentan aturdirlas ¡Vamos, chicas! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Mami! El tiempo ya se acaba ¡Toma esto! ¡Rapunzel perdió! ¡Mami! ¿Y ahora? ¡Mami! El llanto de bebé Rapunzel averió a la muñeca Y los guardias rojos fueron accidentalmente electrocutados ¿Quién lo diría? ¡Felicidades mamás! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Felicidades mamás! ¡Sos no volvimos mother! ¡Oh, no! ¡Felicidades mamás! ¡ ¡Hola a todos! ¡Hola a todos! ¡Oh, no! ¡Oh, Dios mío! ¡Que alguien me ayude! Debo ayudarla. ¡Jamás podrás alcanzarme, tonto! ¡Oh, rayos! ¿Por qué te robaste mi bolso? ¡No, por favor! ¡Oh, gracias! ¡Muchas gracias! ¡Miren! ¡Es Rapunzel y sus bebés! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos a Elsa a decorar el nuevo hogar de Ken y Rapunzel! ¡Guau! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Aquí tienen su biberón! ¡Buen provecho! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué hermoso se ve! ¡Es hora de tomar un baño! ¡Suscríbete al canal! ¡Ese fue un baño muy relajante! ¡Es hora de vestirse! ¡Guau! ¡Guau! ¡Ok! ¡Gracias! ¡Gracias por darnos un nuevo hogar! ¡Hasta la próxima aventura! ¡Gracias! 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 de maquillaje, una lámpara y muchos cuadros. ¡Qué hermoso! Ahora es el momento de poner la ropa en el armario. ¡La habitación luce adorable! ¡Hola, bebés! Echemos un vistazo. Este es el dormitorio. Y aquí están las hermosas cunas para ustedes. Encantadoras, ¿no es así? Y ahora los bebés deben tomar su biberón. ¡Qué tiernos! ¡Guau! ¡El salón de juguetes! ¡Hola, pequeñoso azul! No podemos olvidar los globos multicolor. ¡Hora de un chapuzón! ¡A los bebés les encanta el agua! ¡Y nadar es muy divertido! ¡Qué felices se ven! Mamá secará el cuerpo de los bebés. Ahora los vestirá para dar un paseo. A la pequeña le encanta el rosa. Pero no todos los tonos de rosa son iguales. La pequeña escogió este vestido. El lazo también debe ser rosa. Al pequeño le encanta el azul. ¿Pero llevar traje de baño? ¡Claro que no! ¡El bebé llevará pijama! ¡Genial! ¡Fantástico! Diviértanse todos. Adiós y hasta la próxima aventura. ¡Hola, Mari! ¡Oh, qué tierna! ¡Marí, ten cuidado! ¡Auxilio! ¡Marí, ¿estás bien? ¡Oh, no! ¿Qué sucede, pequeña? Ya llegamos al hospital. Doctor, por favor, ayude a mi Mari. ¡No puedo pagar eso! ¡Lo siento! ¡Lo lamento, Mari! ¿Qué es esto? ¿Un concurso de diseño para la reina Elsa? ¡Rapunzel se apuntará! ¡Ánimo, Rapunzel! ¿Qué tal un vestido de baile arcoiris? ¡A Elsa le fascinará! Coloreamos los detalles delanteros del vestido. ¡Y agregamos piedras brillantes y mucha brillantina! ¡Qué hermoso! El segundo diseño será muy elegante, con unos lazos muy distintivos. Coloreamos y colocamos algunas piedras. Simple, pero delicado. Este será el vestido de campanas de flores de Rapunzel. Raquel es una oponente formidable. Pero a Rapunzel no le molesta. Esperemos que a Elsa le gusten. ¡Oh, se ve genial! ¡Perfecto! ¡Felicidades, Rapunzel! ¡Marie, espérame! ¡Oh, Raquel! ¡Qué malvada! ¡Pobre Rapunzel! Y ahora comenzó a llover. ¡Odio los truenos! ¡Oh, Dios mío! ¡Tranquila, pequeña! ¡No llores! ¡Ya estás a salvo! ¡Papi! ¡Estoy aquí! ¡Gracias al cielo! ¡Estás bien, cariño! ¡Gracias, Rapunzel! Mi gata Marie está herida. ¡Felicidades, Rapunzel! ¡Gracias al cielo! ¡Gracias! ¡Gracias, Rapunzel! ¡Suscríbete! ¡Por aquí! ¡Tranquila, Mari! ¡Ya estás bien! Tengo algo para ti, Rapunzel ¡Gracias, doctor! ¡Oh, es un hermoso vestido! Bueno, ya debo irme ¡Oh, Raquel fue arrestada! ¡Gracias, policía Ellie! ¡Nos vemos, oficial! ¿Qué tal si redecoramos la casa? ¡Grandioso! Esta será una zona de juegos para Marie Y esta confortable cama será la de Rapunzel ¡Hora de despertar, Rapunzel! ¡Es momento de una ducha, Marie! ¡Hora de despertar! ¡Ajá! ¡Ooo! ¡Wa! ¡Oré!